Arrancan las competidoras de la cuarta en Goffrey Park, la partida es algo lenta para el 6 y el 1 se queda en última, salta disparada on the dot a tomar la punta, ataca a Bluish por segunda línea y viene a presionarla, en el tercero Devere Hangover, en el cuarto viene apareciendo por fuera Sifon-Sillingar, junto a ella aparece el 1 en Descript Table, mientras que la número 6 Olivia Spargel se quedó en la última colocación, Bluish está adelante, ataca Devere Hangover para el segundo en el tercero Sifon-Sillingar, en el cuarto aparece on the dot, en el quinto por la parte externa en Descript Table, luego trata de acercarse la Olivia Spargel por la parte externa en 22-13, el primer cuarto de milla, Bluish mantiene el primer lugar, sigue la presión de la favorita Devere Hangover, el 2 trata de buscar un pase por segunda línea, vamos a ver si lo encuentra cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Park, domina Bluish la prueba, ataca ahora en Descript Table por la parte externa de la cancha, en Descript Table contra Bluish, en Descript Table por la parte externa, está desplazando la torrilla, Bluish queda en el segundo, en el tercero Olivia Spargel, pero les gana el 1, con Luis A.S. en gran carrera, ganó en Descript Table. Segundo Bluish, tercero Olivia Spargel, cuarto para Devere Hangover.